Aunque me digas te quiero Esas palabras tan dulces puede que sean sinceras pero no, no oído, no te lo puedo creer Ya tú ves como todo llega a esta vida Yo prefiero la ilusión perdida a que me vuelvas a engañar Una vez me juraste que tú me querías y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más No, aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida No, no y no, no te lo puedo creer Aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida No, no y no, no te lo puedo creer Esas palabras tan dulces puede que sean sinceras pero no, no y no, no te lo puedo creer Ya tú ves como todo llega a esta vida Yo prefiero la ilusión perdida a que me vuelvas a engañar Una vez me juraste que tú me querías y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más No, aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida No, yo y no, no te lo puedo creer No, yo y no, no te lo puedo creer No, yo y no, no te lo puedo creer No, yo y no, no te lo puedo creer